¿Qué es el proyecto de lavado ecológico de vehículos? También hace una inclusión laboral de personas en discapacidad que son las que hacen el lavado ecológico de los vehículos en los diferentes puntos donde nos encontramos. En Europa se realiza el lavado ecológico sobre cualquier tipo de vehículos, gama alta, vehículos como Porsche, Jaguar, grandes marcas utilizan el lavado ecológico porque ya hay una cultura del ahorro y ya ellos al desarrollar el producto pues con toda confianza utilizan digamos las tecnologías para el lavado ecológico de vehículos. Básicamente es tomar un vehículo con sucio de ciudad y adelantar el lavado ecológico sin utilizar agua. El lavado ecológico, el lavado convencional es altamente contaminante. Para lavar un vehículo yo necesito entre 150 a 600 litros de agua, hago unos vertimientos y gasto 3 kilobytes de energía aproximadamente. Con este sistema no estoy gastando ni energía, no gasto agua y los vertimientos no se realizan. Luego es un sistema y un proceso que es netamente ambiental. Reduzco la huella hídrica en esta actividad. Hay un producto que es para limpiar, para lavar el vehículo en seco. Se tiene un producto para llantas, específicamente para llantas. Hay un producto para lavar motores, partes interiores del vehículo y partes oscuras del vehículo. Cabe anotar que ninguno de estos productos va a generar digamos un impacto al medio ambiente, que es lo que nosotros buscamos y tampoco va a generar digamos un daño en la apariencia del vehículo como tal. En un lavado convencional dependiendo del tipo de vehículo, parte desde los 150 litros. 150 litros que se le aplican al carro para lavarlo. Hay muchas variantes, el tamaño del vehículo, el sucio del vehículo y de ahí en adelante empezamos a ahorrar 150 litros por vehículo. Ya que no utilizamos agua.